¿Qué es el señor Alcalde Armando Calidonio? Atendiendo a la Satélite, que es una de las comunidades muy populosas de San Pedro Sula, con el propósito de realizar un operativo integral de lucha contra el dengue, chincuncuña y ahora SICA. Con todo el personal conformado por la Gerencia de Servicios Públicos, organización comunitaria, gestión de riesgos, mercados de abastos, cementerios, estamos trabajando en conjunto con la Dirección de Salud Municipal y la Secretaría de Salud con un fuerte voluntariado, hay una tremenda presencia de Policía Nacional, bomberos, Cruz Roja, 105 brigadas. Estamos visitando casa a casa todas las viviendas de este sector. Es fantástico, porque está cooperando con el pueblo, porque hay que evitar la epidemia esta que hay ahorita de SICA. Estamos limpiando el solar, está rastreando todos los días, y la piel la tenemos seca. Yo creo que todo el mundo está consciente. Está consciente, sí. Están excelentes, una buena obra que están haciendo, muy buena. Demasiado, era muy necesario, necesario. Mi hermana le dio esa enfermedad y se puso bien grave, tuvieron que llevarla a la clínica y todo, y seguido le dio la otra también, le dieron las dos seguidas. Entonces, para prevenir es muy necesario. La población tiene que hacer de su parte, no es difícil estar manteniendo las maceteras, está limpiando y todo eso, eso es algo que lo deberíamos de hacer todos, todos los días.